Tu corazón ahora va a latir a otro ritmo. RCN Televisión Colombia presenta Nuestra Tele Novelas. Un canal que compila las mejores producciones para el mercado hispano en los Estados Unidos. 24 horas de solo entretenimiento con el sello de calidad y respaldo de una de las cadenas de medios más grandes de Colombia y de Latinoamérica. RCN Televisión. Más de 180 millones de dólares en producciones al año. Talento nacional y extranjero de primera clase. Nuestra Tele Novelas trae a los Estados Unidos las historias más reconocidas internacionalmente. Novelas como Betty la Fea. Una producción original de RCN Televisión. La telenovela más exitosa de todos los tiempos. Disfruta de las historias con romances apasionados. Dramas humanos. Humor cotidiano. Aventuras increíbles. Amores imposibles. Y novelas que se convirtieron en clásicos con sus personajes memorables. Y que solo Nuestra Tele Novelas te ofrece. Nuestra Tele Novelas. El canal que brinda más variedad al público que le apasiona este género y que busca entretenerse de otra forma. Un canal que entiende que su espectador adora las novelas. Y sueña con ser el protagonista de uno de estos momentos maravillosos. Porque siente que la vida es una novela. De Nuestra Tele Novelas. Nuestra Tele Novelas.